aprender a leer y tejer patrones a crochet vamos a empezar a leer este patrón por esta que es nuestra parte central y como no tenemos cadena de elevación vamos a tomar uno de los puntos imaginarios y vamos a suponer que esa es nuestra cadena de elevación como tenemos que trabajar con el punto vareta vamos a hacer una cadena de elevación de 3 bien entonces suponiendo que esta es nuestra cadena de elevación lo que tenemos es una cadena al aire y nuevamente un punto vareta que va picado dentro de nuestro anillo mágico en este caso la secuencia se repite por todo el contorno entonces lo que tenemos que hacer para lograr la forma es contar la cantidad de puntos que tenemos que hacer y está en total son 12 y eso es lo que vamos a hacer primero aquí voy a comenzar a hacer mi anillo mágico bien hago mi anillo y ahora voy a introducir la aguja y como no teníamos cadena de elevación propiamente dicha lo que habíamos hecho es tomar una vareta para suponer una cadena bien entonces lo que hago son tres cadenas de elevación ahora una cadena al aire ahora tomo una lazada y dentro de mi anillo mágico pico para hacer un punto vareta ahí hago mi punto ahora nuevamente una cadena al aire tomo lazada y vuelvo a hacer un punto vareta dentro de mi anillo mágico esta es la secuencia que tengo que hacer en la primera vuelta y lo que tengo que controlar es que estas varetas con estas cadenas al aire sean 12 en total llevar el control de la cantidad de puntos es muy importante para lograr la forma porque si bien empezamos en un círculo a esto lo vamos a terminar en cuadrado bien entonces voy contando a medida que voy avanzando y lo voy a hacer hasta llegar a las 12 varetas aquí avanzamos un poco estoy en la número 12 y antes de hacer el cierre voy a contar una por una para corroborar que éstas sean 12 incluida mi cadena de elevación es decir mi cadena de elevación más 11 varetas ahora voy a tomar el tejido y la lazada de mi anillo y voy a cerrar y para completar la vuelta voy a hacer la unión de un extremo con el otro con un punto pasado y es así como nos queda nuestra primera vuelta al apoyar nuestro tejido sobre una superficie plana éste tiene que ir quedando plano qué pasa si no nos está quedando plano si éste comenzaría a cerrarse significa que tenemos que hacer puntos más bajos bien porque no podemos alterar la cantidad de puntos que tenemos ya que lo necesitamos para dar la forma y si se estaría ondulando lo que te sugiero es hacer puntos más altos pero siempre respetando la cantidad de puntos que tenemos que hacer para que te sirva de referencia estoy trabajando con una aguja 2.5 y con un hilado de algodón que tiene seis hebras ahora vamos a volver a nuestro patrón y vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio de imaginar nuestra cadena de elevación entonces en la cadena que habíamos quedado que sería más o menos por aquí ahora vamos a hacer una cadena de elevación imaginaria tomando esta vareta y tenemos que picar en el mismo punto de base otra vareta y luego tenemos cadena al aire y repetimos la secuencia de dos varetas por punto de base a esta secuencia la tenemos que repetir por todo el contorno lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente es la cantidad de puntos que tenemos que tener entonces cómo vamos a hacer esta es la vuelta donde nos surgían la mayor cantidad de dudas verdad hacemos la cadena de elevación sí entonces ahora tenemos que picar en este punto y en este punto cuesta y es lo normal porque no tenemos un punto en sí mismo abajo sino una cadena de elevación entonces tomamos la cadena al aire de base siguiente para hacer los dos puntos y esto normalmente al principio cuesta sí entonces siempre optamos por la opción que vamos a ver más adelante sí entonces ahí tenemos la cadena de elevación y el punto haríamos cadena al aire y ahora en el punto de base siguiente es donde tenemos que hacer las dos varetas verdad es decir en este a introduzco la aguja y ya en este punto ya no cuesta tanto como en el primero bien y ahora hago la segunda y se me engancha un poco volvemos hay que hago la segunda vareta verdad nuevamente cadena al aire y voy a la vareta de base siguiente para repetir la secuencia de las dos varetas que tengo que hacer por todo el contorno como el primer punto cuesta más si nuestra aguja es pequeña nuestro hilado oscuro esto nos va a costar más porque donde tenemos que picar es muy pequeño entonces naturalmente tendemos a esta que vamos a ver ahora que es la siguiente opción lo que tenemos que tener en cuenta al tomar esta decisión de cambiar el patrón original digamos es que este cambio no altere al diseño del tramado si esa alteración no se produce en principio no habría ningún problema en cambiarlo bien entonces cuál sería la siguiente opción esta que estamos por ver que sería hacer la cadena de elevación que también nos va a contar como punto ahí tengo mis tres cadenas de elevación tomar lazada y trabajar directamente en la cadena al aire que tengo de base es decir omito que lo tengo que hacer en mi punto de base en mi vareta de base sino que lo hago en la cadena al aire de base y qué es lo que hago exactamente la misma secuencia dos varetas y voy por la segunda una cadena al aire y ahora voy a la cadena al aire que tengo de base y hago las dos varetas y así trabajo por toda la vuelta directamente en las cadenas al aire de base tendemos a hacer esto es lo más normal porque nos resulta más cómodo sencillamente eso siempre que tengamos en cuenta el detalle que de que no afecta a nuestro diseño del patrón que queremos lograr no vamos a tener ningún problema entonces aquí avanzamos un poco siempre llevando el control de la cantidad de puntos hago mi cadena al aire y ahora en la cadena al aire que tengo de base repito la secuencia de mis dos varetas sí y hago la segunda ahora una cadena al aire y la unión de un extremo con el otro con punto pasado se vuelvo a apoyar esto sobre una superficie plana y esto me tiene que ir quedando plano si volvemos a nuestro patrón lo que tenemos es nuestra tercera vuelta y en esta vuelta como no tenemos tampoco cadena de elevación la volvemos a suponer esta si ya trabajan sobre las cadenas al aire que tenemos de base y en este caso tenemos una dos tres varetas y cadena al aire una dos tres varetas y cadena al aire y esto se repite por todo el contorno y vamos notando cómo es que va aumentando en la primera vuelta teníamos una vareta en la segunda dos ahora en la tercera tres bien entonces cómo vamos a hacer como he quedado de este lado voy a hacer las tres cadenas al aire que van a ser va a ser mi vareta del último grupo bien hago cadena al aire voy a la cadena al aire que tengo de base y ahí recién comienzo a hacer mis tres varetas ahí voy por la segunda y ahora la tercera bien ahora nuevamente cadena al aire y en la cadena al aire que tengo de base nuevamente tres varetas esta es la secuencia que tengo que repetir por todo el contorno no vamos a tener en esta vuelta no tenemos cambios cadena al aire nuevamente y continuo dije que tengo una dos y tres y es así como voy a continuar por todo el contorno hasta completar el círculo vamos a avanzar un poco se entiende verdad aquí estamos al final hago mi cadena al aire y esta primer cadena de elevación que había hecho contaba como vareta bien ahora hago una vez ahora la segunda y ahora hago la unión bien porque había hecho mi cadena de elevación contaba como vareta de esta parte mi tejido está tendiendo a cerrarse entonces tengo que prestar mucha atención de que éste no se cierre más si no voy a tener que reducir el alto del punto bien es así como va quedando plano volvemos a nuestro patrón y aquí lo que tenemos en nuestra última vuelta donde vamos a pasar de círculo a cuadrados bien suponemos nuevamente que esta es nuestra cadena de elevación vamos a trabajar en las cadenas al aire que tenemos de base tenemos grupos de tres varetas cadena al aire tres varetas cadena al aire pero aquí nos aparece en la esquina y la esquina se conforma con tres varetas dobles y tres cadenas al aire y en la misma cadena al aire que tenemos de base volvemos a picar con tres varetas dobles esta es la secuencia que tenemos que repetir por todo el contorno para llegar al cuadrado entonces como vamos a hacer bien habíamos hecho la primera una dos tres y ahora tenemos que hacer también grupos de tres como ya estoy haciendo el cuadrado ya no hago aumentos bien entonces ahí tengo mi cadena de elevación donde voy a repetir la misma cantidad de puntos de la última vuelta así es decir que aquí no hago cuatro varetas si hago tres la misma cantidad de puntos de la última vuelta ahí tengo mis tres varetas ahora hago cadena al aire y en la cadena al aire que tengo de base voy a hacer nuevamente mis tres varetas porque hago esta aclaración de la cantidad de puntos porque en el próximo tutorial vamos a ver el cuadrado para formar la cartera que habíamos visto esa tiene más vueltas entonces para lograr el ancho que uno desea vamos a tener que crecer un poquito más este tutorial va a ser complemento de entonces ahí he hecho mi cadena al aire ahora tomo dos lazadas y en la cadena al aire que tengo de base voy a picar en varetas doble tengo que hacer tres varetas dobles bien tomo dos lazadas y hago mi vareta doble haciendo vareta doble es decir cambiando el alto del punto lo que estoy haciendo es contrarrestar el efecto del círculo y que mi cuadrado quede más perfecto así entonces ahí se me engancha un poco esto que se me engancha el hilo con mi aguja sucede porque estoy usando una aguja más pequeña que la que debería en realidad vez ahora lo que voy a hacer son mis tres cadenas al aire 2 y 3 y nuevamente tomar dos lazadas para hacer mis tres varetas dobles que van a ir picadas en el mismo lugar que he hecho las anteriores es decir que en una cadena de base estoy formando lo que se denomina la esquina si esta es la esquina de nuestro cuadrado tenemos que tener en total 4 esquinas en esta vuelta también se determina si es que hemos venido llevando el control de la cantidad de puntos esto nos tiene que quedar perfectos y si hemos cometido algún error en esta vuelta lo vamos a descubrir bien y es así como vamos a seguir la secuencia ahora cadena al aire voy a la cadena al aire de base siguiente donde nuevamente tengo que hacer mi grupo de tres varetas bien ahora cadena al aire voy a la cadena al aire de base siguiente y nuevamente tres varetas a esta vuelta la vamos a ver completa porque es la vuelta en la que formamos el cuadrado si ya tengo dos grupos ves dos grupos y la esquina dos grupos y ahora la esquina entonces hago cadena al aire y voy a tomar dos lazadas para hacer mis varetas dobles en esta esquina tengo que repetir la misma secuencia tres varetas dobles tres cadenas al aire y tres varetas dobles picadas en el mismo punto de base bien y ahí hemos formado nuestra segunda esquina ahora nuevamente cadena al aire tomo lazada y tengo que hacer dos grupos de tres varetas bien ahí voy por el primero cadena al aire paso a la cadena al aire de base siguiente y nuevamente mi grupo de tres varetas ahora cadena al aire y vareta doble nuevamente me toca una esquina nuevamente cadena al aire ahí tengo mi tercera esquina y vamos a hacer nuestros dos grupos de tres varetas ahí tengo mi primer grupo 2 3 hasta el primero ahora cadena al aire voy al siguiente grupo 1 cadena al aire y nuevamente varetas dobles y aquí ya está el final de mi vuelta y esta es mi cuarta esquina si hemos venido llevando el control de la cantidad de puntos esto nos tiene que quedar hasta el final de mi vuelta y esta es mi cuarta esquina así de perfecto tiene que calzar todo si nos sobra o nos falta algo empezamos a revisar en la vuelta si hemos cometido algún error o en qué vuelta nos hemos salteado o aumentado un punto bien ahí voy por la tercer vareta doble ahora cadena al aire y unión de un extremo con el otro con punto pasado y ahí hemos terminado nuestro patrón bien como normalmente manipulamos mucho el tejido lo que siempre sugiero es extenderlo así un poquito al cuadrado para que nos quede más prolijo y lo que vamos a ver en el siguiente tutorial es cómo hacer la cartera es el mismo cuadrado pero el cuadrado de la cartera tiene más vueltas y ahí es donde vamos a ver cómo calcular si es que queremos cuadrados más grandes más pequeños o según lo que queremos lograr o si queremos exactamente el mismo diseño que el de la imagen espero que te haya gustado que puedas lograrlo si te ha quedado alguna duda házmelo saber en los comentarios